Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos, si está vacío, te va lleno de costa. El juego de la vida, ves que es tramposo, pero hay uno que te dice, aún así que eres valioso, con muchas ganas de, pero sueños atados. Ven, te presento a uno que siempre te ha amado, que todo el tiempo atento te ha esperado, para abrazarte y demostrarte que está a tu lado. Es la luz que quieres ver, la que necesitas, el espacio donde quieres encajar y no te ubicas, es él que pide te mantengas en la vía, que aunque no lo vieras, será mejor lo que vendría. Yo también viví un millón de días grises para hablar con él, me hizo más fuerte de lo que quise, un acto de amor por mí fue lo que hice, al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza y no te hizo para vivir solo, te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo. Un canto de esperanza. No está solo, él te quiere acompañar, conmigo y con él, sí, tú puedes contar la diferencia, es que en algún momento yo pueda faltar, pero él nunca, na, te dejará. Decir un querido amigo bien puesto en sus cabales, qué hermoso amanecer y él sola aún ni sale, pa' ti que no ves salida y miras al cielo. Tengo un par de versos y un Dios que dice te quiero, que conoce lo que sientes, sabe que vales la pena, ya que eres especial. Por ti pago tu condena, te da tu familia, te da pa' la cena y aunque la vida es difícil y la sé que sea buena, el mismo amor que el sol es sol y la luna. Te ama tanto que para él cantas como Maluma, puedes tirar la toalla a querer quedarte en la cuna, pero luego sécate tu dolor y párate de una. Tus dudas y tus miedos, vamos, recoge, atrévete a ser feliz, llámalo por su nombre, pídelo como en tu vida, tú quieres que obre y tendrás sentido y felicidad que te sobre. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. No te hizo para vivir solo, te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Para Colombia, Tomás, Adrián, Santana, militantes del Señor, Adobe. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba, lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. No te hizo para vivir solo, te quieres sacar del lodo y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! Súper bendecido por una oportunidad más donde Dios nos permite hablar, hablar, hablar de lo que Él ha permitido en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. ¡Familia! ¡Arrancó este tu espacio del giroscopio con otro flow, otro esquema, otra esencia! No, otra esencia, no, la misma esencia, pero con otro esquema. Siempre Cristo céntico. ¡Familia! ¡De una vez, de una vez! ¡Ey! ¿Cómo están ustedes, muchachones? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¡Vesidos por el Señor! ¡Amados por María! ¡Y de ahí, ahí con Jesús! ¡Pero lo más chulo es que con todo eso que ustedes han dicho, estamos resucitados! ¡Familia! ¡No bueno, sí, ahí! ¡Oye! ¡Crito ha resucitado! ¡Vegaderamente ha resucitado! ¡Milia, muchas bendiciones! ¡Qué alegría que estés ahí! Y así iniciamos este programa de hoy. ¡Ey! El programa de hoy tiene un nombre bien, 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 bien así, bien así. Bien así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, resucité y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va después de resucitar? ¿Qué es lo que, André? ¡Dame datos! Yo diría que luego de la resurrección lo que tenemos es una fiesta y es 50 días celebrando de que el Señor ha resucitado. Y ha resucitado para darnos una salvación, para darnos un aliento nuevo y para hacernos soñar con parte del cielo. Yo creo que el Señor ha resucitado y ahora qué? Hacer lo que hizo Pedro, pues dar testimonio y anunciar esa resurrección, que es un hecho impresionante que el Señor ha resucitado. ¡Verdaderamente ha resucitado! ¡Papá, déjame los datos! Sí, yo también creo que Dios ha resucitado, Jesús ha resucitado y recordar su mensaje. Él nos manda, pues, a hacer sal de la tierra. ¡Uf! Ahora que me toca, pues, salir a dar esa sal que recibí durante este tiempo tan especial. Sí, porque para poder resucitar, vamos para allá ahora, vamos para allá. ¡Más, sí, qué lo que más! ¡Sí, qué lo que más! Dime, ¿qué tú tienes? Dime. ¡Alegría! ¡Ey! Un corazón rebosado en alegría. Bendito sea Dios. En júbilo por la resurrección. Porque de eso se trata. Él murió, pasamos la tristeza, pasamos el duelo y ahora estamos en la celebración. Rafa, dime a ver, Rafa. Resucitado. Rafa, Rafa, yo te amiro, te quiero, te quiero mucho. Yo estoy sentado aquí, mano, con gente que de verdad, miren, me quito el sombrero para dar mi respeto, bro, de verdad. Ustedes son jóvenes que son otro nivel, otro nivel. Y así como decía Maciel, después de un proceso estamos viviendo esa alegría. Y así, así nosotros nos la pasamos, durante cuaresma, después de cuaresma, en Pentecostés, siempre estamos llevando una alegría. Miren, muchachones, viene y acontece lo siguiente. Después que, miren, siempre se habla en la Sagranza Escritura de Cristo en el proceso. Todo el mundo conocía a Cristo, porque multiplicaba a los peces. Todo el mundo sabía de Cristo porque de un momento a otro estaba sanando gente y se hablaba de Cristo, se hablaba de Cristo. Familia, pero... Estaban cayendo a pedra también. Sí, sí. Era parte de eso también. Sí, pero viene y acontece que Cristo resucita y de eso como que la gente no lo supo. Sí, exacto. ¿Qué pasó ahí? Déjenme los datos ustedes, que de eso no se habla. Todavía a los 50 días para allá atrás, no se sabía de Jesús resucitado, como cuando él estaba multiplicando pene y peces, como cuando él estaba sanando enfermos, los leprosos y la que ellos... No sonó tanto el acontecimiento más grande de la historia. Wow. Demandato. Yo diría que como el mismo acontecimiento que vieron los apóstoles, decir que alguien ha resucitado, prácticamente lo iban a apedrear, lo iban a matar. Sí, pero bueno, ¿por qué me iban a matar? ¿Por qué me iban a matar? Demandato, ¿por qué a ellos lo iban a matar? ¿Por qué a ellos lo iban a entrar a pedra? Bueno, el Evangelio de Juan da un dato muy curioso, que dice que se robaron el cuerpo y que esa es la versión que se da hasta el día de hoy. Esa fue la versión que se regó en ese momento, que los discípulos, los sumos sacerdotes, los pariseos, inteligentemente, pues regaron esa versión. Dicieron, ah, no, están diciendo que resucitó, pero en verdad se robaron el cuerpo. No, no, fújate esa. Y la gente fue como, ah, no, alguna gente escéptica ya, dice que fueron a ver. No sé si tú, cuando leíste el Evangelio de que Cristo resucitó, en aquel momento dice el Evangelio que fueron a verlo y se encontraron con algo muy hermoso que era de una forma u otra que estaba arreglada la sábana con que lo arroparon. Estaba todo muy organizado. Y la cultura hoy día tiene una cierta creencia que cuando tú terminas de comer, tú terminas de comer, las servilletas que usas, si las envuelve, tiene un significado, es que tú vuelves nuevamente a servirte la comida. Ahora, si tú la haces para el lado, como que ya, ya la amor no tiene que ser mala. Entonces, la iglesia enseña que esa envoltura de que Cristo dejara eso todo bien organizadora. Yo vuelvo. Por eso es que Él aparece. Sí, pero vuelvo y te repito. Dale. ¿Qué pasó con los discípulos? Oye, 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 oye. Dice el Evangelio que Él duró 40 días realmente presentándosele. O sea, que Él no subió directamente. Por eso es que hay una fiesta que se llama la Ascensión. Exactamente. Pero antes de la Ascensión, entre la Resurrección y la Ascensión, Jesús estuvo presente comiendo con ellos, apareciéndose a mucha gente. No solo a los discípulos, que es el relato que más, los relatos que más salen en relevancia. Pero Jesús pasó también a confirmar lo que había pasado. Yo diría que Él es uno de los primeros que también está regando la buena noticia. Sí, pero vuelvo y te repito, mano. Mira, saqueo. Bien, wow, saqueo. Mi gran saqueo. Saqueo, la leyenda. Tu saqueíto, tu saqueíto. Oye, oye. El saqueo sale a conocer a Jesús por lo que la gente hablaba de Jesús. Ok. No sé si me voy a entender. Sí. No sé si me voy a entender. Jesucristo andaba caminando por ahí y la gente hablaba de, wey, Jesús va a pasar por aquí. Familia, Jesús llegó a un lugar en un burrito y había mucha gente con palmas. O sea, había un anuncio de que Jesús iba pasando por ahí. Ok. Ese mismo anuncio, ¿por qué no se dio después de que Jesús resucita? De la palabra lo dice, ¿verdad? Él lo está anunciando, pa, 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 pa. Yo diría que falta un acontecimiento y es Pentecostés. Faltaría el Espíritu Santo en los apóstoles para que tumbaran el miedo que tenían y salieran a evangelizar. Porque ellos tenían miedo. El miedo a los discípulos se les va en aquel momento de Pentecostés. No, lo que pasa es que ellos todavía no estaban como que despiertos. Como que todavía estaban como un poco en el limbo. Así, eso dicen los ojos. Exacto. Entonces Jesús tuvo realmente que abrirles los ojos. Y ya tenemos el relato de los discípulos de Maús, ¿verdad? Que todos pensamos para entender lo que anunciaban los profetas. Entonces creo que hubo una primera fase en que teníamos como que revivir realmente, reaccionar. Ante todo lo que ha sucedido, que todo estaba escrito. Ya luego entonces, sí, ellos siguen con el anuncio. Pero como dice el hermano, ya en Pentecostés como que no tenemos miedo a nadie realmente. Sí, pero se da de doce. ¿Por qué Jesús fue donde gente clave? También, güey. Sí, yo creo que no podemos descontextualizar. Jesús murió realmente. Claro. Entonces los discípulos todavía están en ese shock de la muerte. Y lo que Él está haciendo es, en las apariciones, transformándoles desde dentro. Porque Él sabe que viene ahora una misión importante. Él los va a mandar a ellos a salir a enfrentar muchos problemas. Y Él quiere que ellos se convenzan de manera absoluta de que Él está vivo. Y dice Tomás, no, que si yo no lo veo, si yo no lo toco. Dice, sí, toca. Se le aparece, tócame. Entra tus dedos en las llagas. Deme en peces de comer. Entonces Jesús está terminando de convencerlos a ellos. Porque ahora viene una misión. Y a ellos ya se les cambió el nombre. Ya no son discípulos. Ahora pasan a ser apóstoles. Es decir, personas que atraen a otros. Personas que tienen seguidores. Personas que llevan gente donde Jesús. Estoy siguiendo la línea que yo creo que es la que te quería seguir. O sea, realmente con la resurrección, yo entiendo que no hubo un boom tan grande de discípulos que se llamaron a las personas. Porque la resurrección requiere como de verdadera fe. O sea, al milagro, muchas personas pueden estar viendo. Y dicen, ah, sí, seguimos. Y vamos a seguir a este hombre. Y vamos a tirarle palmas. Este es nuestro rey. Pero ahora que Jesús muere. Que Jesús ya resucita. Pero requiere como una verdadera fe. Muchos creyeron en la resurrección. Pero no todo como el boom de los milagros. Como el boom de la... Entonces yo creo que más a esto, creo que viene a colisión a eso. A que la resurrección quiere una verdadera fe. Y verdadera fe en el Hijo de Dios. Señores. Yo sí creo. Es que es un poquito tedioso. Yo sí creo que sí hubo un boom con la resurrección. Lo que pasa es que... Que fue de manera poblativa. Lo que nosotros estamos midiendo, lo estamos haciendo en comparación con todo lo que está escrito anteriormente. Pero sí, sí lo hubo. Pero dame datos. Mira, a Lázaro lo querían matar otra vez. Lo querían matar otra vez. Porque él fue uno de los que resucitó Cristo, ¿no? Entonces ahora con este tema de que también resucitó el Señor. Pues no es que las autoridades estaban de que tranquilos. No estaban tranquilos. Pero el mismo cuento de que se robaron el cuerpo fue para tapar. O sea, el mismo Evangelio lo dice. Fue para tapar de que... O sea, de quedar mal ahora. De que vamos a ver, lo matamos y ahora nos aparece el cuerpo. ¿Tú me entiendes? Que ellos estaban tratando de... Tenían un lío. Entonces cuando hay lío que la cosa está buena en lo paso del Señor. Familia, ey, ey, ey. Yo creo que por eso es que el Papa Francisco dice, hagan lío. Hagan lío en la calle. Sí, sí, porque la... Es que Jesús no lo deja quieto. Familia, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, hubo. Miren, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y al retorno seguimos con este asuntico. Familia, vamos a desglosarte bien chévere este asunto de la resurrección. Así que no te muevas, que seguimos aquí en este tu espacio. El Giroscopio. El Giroscopio. Sí, hermano. O sea, familia, estamos aquí, estamos aquí. Familia, yo de verdad siento que en las Escrituras, incluso siento que debió de ser Mabun la resurrección de Cristo. Debió de ser, debió de ser, pero más bien recuerden que quienes... Es que lo fue, lo fue realmente. Lo fue de manera paulativa, pero recuerden que quienes matan a Jesús y todo eso es la clase alta, es la cúpula. La élite. Pero realmente a quien él les estaba profesando y con lo que él les estaba compartiendo, era con la clase baja. Y eran los que realmente tenían la fe. Y ahora, quien tenía el poder en ese momento, eran los altos. Entonces, al momento de pasar todo esto, ¿qué es lo que yo tengo el poder? Para esconder, refutar y sobre todo, ante el pueblo en ese momento, tú estás perdiendo autoridad. Porque tú dijiste que tú mataste y crucificaste a una gente porque hizo algo que tú entiendes que eso no está correcto. Y de repente el muerto no está ahí. Y están toditos los pobres, por decirlo así, corriendo pueblo arriba y pueblo abrado, diciendo, resucitó, está aquí. ¿Y quién? ¿Es un hijo de un simple carpintero? O sea, un simple carpintero, un hijo de... Pero espérate, yo creo... No, yo no creo que solamente la clase... Es que la autoridad... Es que yo creo que la autoridad de Dios va más grande que la autoridad de los políticos. Sí, pero en el momento de anunciar, a lo que me refiero, al anuncio como tal, no fue como que, ay, resucitó Cristo, ¿qué contento estamos? No, es que... Se hace de manera paulativa. Yo, yo, mira, hay una llamada, hay una llamada, hay una llamada. Luego se sale de control de mi modo. Bendiciones buenas, bendiciones buenas. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches. Señor me lo bendiga. Ay, lo bendito. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está todo por allá? Estamos bendecidos por el Señor. Bendecido, bendecido, bendecido. Amén, bendito. Y sobre todo, resucitado. Resucitado. Amén, verdaderamente se ha resucitado. Amén, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Hermana querida, ¿qué le falta a la iglesia para que el boom de la resurrección se note un poquito más? Ay. Llevar a Cristo en nuestros corazones y llevarlo a los demás. Familia, el asuntico está ahí. En nosotros seguir compartiendo a ese Cristo. Que no lo creamos. Madre, usted no me cerró, ¿verdad que no? No. Usted está ahí, mire. Usted hoy, por esa llamadita, se acaba de ganar dos boletas para ir al cine. Gracias a Caribbean Cinema. Así que usted tiene dos boletas ganadas. Producción allá arriba. Tómemelo los datos. Y tú, el que llame hoy, tiene su boleta. O sea, dos boletas para ir al cine. Usted y un acompañante. Aquí está Jeffrey para ponerse a Jeffrey. Oye, Jeffrey, va para el cine gratis. Él está en línea. ¿Cómo está? Dios te bendiga, campeón. ¿Todo bien? Jeffrey. Jeffrey, tengo a tu profesor aquí. Enfócalo. Píralo ahí. Enfócame, enfócame. Enfócalo. Jeffrey, hola, ¿cómo te estás? ¿Cómo te estás? ¡Eh! ¡Ah, qué bien! Jeffrey, ya tú sabes, para el cine con tu mami, aquí estás la boleta gratis. Gracias al girocopio y a Caribbean Cinema. El profesor se la lleva. Entonces, voy a poner una musiquita. Está bien. Entonces, producción, anótenme los datos. Y del que vuelva a llamar también, tiene su boleta aquí. Así que yo te... Esto es el girocopio asociado hoy a Caribbean Cinema. No, Guiris. No, Guiris. Cándido, mira, yo, mi compañero acá refutaba lo que él informaba ahorita, que él no esté de acuerdo con lo que él dijo. ¿Usted le puede expresar lo que hablamos detrás de cámara? No, tranquilo, desahogue. Bueno, aquí está discutido. Un resumen de esa pequeña discusión. Sí, no, lo que... Yo estoy convencido, Jesús es asesinado por las autoridades de su tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y cuando Él se le aparece a los discípulos, Dios no quiere que lo sigamos a Él por los milagros que Él hace, sino por una convención de que Él es Dios, de que no lo busquemos. Yo no sigo a un Dios que hace milagros y quizás por eso ya no vemos que hace tantos milagros en la resurrección. Entonces... Espérate, porque la misma resurrección es un milagro. ¿Un milagro o no? Es el milagro. Es el milagro. Es el milagro. Es el milagro. Sí. Entonces, Él, los milagros que hace ahora es en favor de convenzanse, termina de convenzarse de que yo soy Dios para que salgan ustedes a evangelizar. Entonces, el boom fue más a nivel interno, porque lo que Dios quiere es que el reino de Dios se trabaje desde dentro de nosotros. No es un Dios de show, de escándalo, sino es un Dios que se maneja desde el interior. Entonces, cero y una. ¿Cómo es? No, el meneo está ahí. Es que se hizo... La revolución empezó desde dentro. No, y era el milagro y el milagro anunciado. Tal cual. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Elena, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas bendiciones, querida hermana. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo te estaba recitada con eso. Amén. Así se habla. Me gusta, me gusta. Me da alegría y mucha paz a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Porque tenemos que en realidad, Él resucitó. Y nosotros también tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Bendito Dios. En nuestra mente, en nuestro ser. Y llegar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y al mundo entero. Amén, amén. Dios nos lo bendiga y nos lo cuida todo. Amén. Hermanita, mire, por usted llamar, usted tiene dos boletas para ir al cine. Dígame si está en disposición. Si usted no va a mandar a una sobrinita, una nieta, la hija. No está bien. ¿Para cuándo es? No, para cuando usted quiera. Usted tiene todavía hasta el 5 de mayo. Ahí está. O sea, todavía tiene un mes completico para saber qué día usted va para allá. Usted me deja saber qué producción se va a quedar con los datos de usted. Y esto es gracias a Caribbean Cinemas y El Giroscope. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Familia, el que me llame tiene su boleta. Tiene su boleta. Espérate, 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 espérate. Ajá. No es que una cero, cero a una. Sí hubo, sí hubo un boom, pero yo estoy de acuerdo con él en que el boom empezó primero desde el núcleo que tenía que saber que Jesús resucitó. Pero son facts. O sea, son cosas que pasaron de verdad. Porque si te estoy diciendo que las autoridades supieron que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, es porque la cosa no pasó solamente en el plano de los discípulos, sino que se fue más allá. Entonces, vuelvo y repito, si el asunto llegó para allá arriba, hubo un... La información era maleta. La información era maleta, pero igual llegó el mensaje. Pero también hay un punto importante, que debemos recordar que el Señor escogió testigos de la resurrección. También es cierto. O sea, nosotros estamos diciendo, el Señor no se le reveló a todo el mundo. No, no, no. No es que es selectivo, pero seleccionó. ¿Por qué escogió a nosotros el debate? No, no, no. Está bien, está bien. Nos escogió a nosotros los cristianos, empezando por los apóstoles, para ser testigos de la resurrección. Y luego al pueblo completo. Para evangelizar. Dios de todo. Oye, dice la palabra, oye, dice la palabra que Jesús sanó a un leproso. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Hubo un leproso. ¿Y qué Jesús le dijo al típico? ¿Ustedes se acuerdan de lo que Jesús le dijo a ese leproso después que lo curó? Que no lo diga. Que no lo diga. Y dice la palabra, ahí en mi mito, ahí dice la palabra. En el versículo siguiente, le dice la palabra que Jesús no podía entrar en los, oye, en los pueblos que estaban cerca. Porque el tipo se lo dijo a todo el mundo. El señor, miren, yo estaba enfermo, el señor me sanó. ¿Tú me entiendes? A una pausa que vamos. A una llamada. Ok, tenemos una llamadita. La gente está en ir al cine, de verdad. Bendiciones. Bendiciones buenas. Hola. Hola. Hola, Joshua de este lado de 118 con 3. ¡Eso! Joshua va para el cine. Joshua, te acabaste, por esa llamadita te acabaste de ganar dos boletas para ir al cine. Tú y un acompañante no voy a ir a vivir. Salud y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Que Dios te bendiga. Y nada, vivir la resurrección de Jesucristo en esta Pascua de resurrección. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Joshua, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Dios tiene sus dos boletas. Dios, la producción te va a tomar los datos ahí para que pases a retirar tus boletas. También te las puedo mandar con el coordinador ahí. ¿Tiene el Cora? ¿Tiene que no tiene el Cora? Sí. Bueno, producción, seguimos aquí. Oye, ahí lo bautizaron. Ok, un leproso que era un asunto delicado en aquel entonces. El Señor lo sana, dice la palabra. Y Jesús tal cual le dijo, mira, no le diga eso a nadie. Familia, que en el versículo siguiente ahí mismo dice la palabra. Él entendió, díselo. Claro, ¿cómo es posible que ese tipo no conocía de Dios? ¿Tú me entiendes? Jesús seleccionó a un par de gente. Ahí está, André. Seleccionó a un par de gente. Y esa gente, ¿qué pasó? Pero también él demostró que fue por fe, más que por otra cosa. Y una parte de, como resérvatelo para ti, es como probando tú. No probándola, porque no estamos para que nos prueben. Pero demostrándole que con fe, porque tocando solamente el manto. O sea, ella rompió brazos, por ejemplo, dentro de esto mismo, entrando al pueblo. Rompió brazos para tocarle solamente el manto. Le decía, ¿pero por qué me tocas? Y ella entendía que solamente tocándolo. O sea, la fe fue la que hizo todo. Y una parte de guardárselo, o sea, como de guárdame el secreto ahí, manténlo ahí. Era como eso. Que me escuchen como pueblo. Sin el alboroto y toda la cosa. Y inclusive, que me escuchen y que se lo crean. Lo que pasa es que para él poder seguir trabajando en ese sitio, no podía hacer mucha bulla. Entonces, le decía que... Pues entonces, Cristo habla un chisme, aquí habla más, por lo menos, Valomina habla un chisme. Va a las cuarenta y dos habla más duro. Entonces, él tiene voz diferente. Es que él sabe dónde está. Él habla lo mismo, él habla lo mismo, es lo mismo. Nadie profeta en su tierra. O sea, que hay dos tierras. Es que es más... Él sabe dónde trabajar. El mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Y yo creo que cuando le decía a esas personas que no lo digan. Porque Jesús nos quiere enseñar a nosotros de que lo esencial no es lo externo, sino lo interno. Yo estoy ahí. Vamos a coger esta llamadita, pero yo quiero irme por ahí. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Sí, buenas noches. Muchas bendiciones buenas. ¿Cómo está todo, hermana? ¿Nombre? ¿Y dónde nos llama? Bendiciones de Castillo, de Alma Rosa Primera. La gente de Alma Rosa. Ay, ay, ay. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, mi señora? Santa Mónica en la casa. Para felicitar a todos esos jóvenes, especialmente esa niña preciosa, hija de mi amiga. ¡Bien! 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 Ya le conocí la voz. ¿Usted es hermana mía? Un poquito clara también. ¡Bien! Un poquito clara. Bendiciones. Yo cuando veo a esos jóvenes me emociono demasiado. No, no, pero yo estoy emocionado, mamá, que yo le quiero dar dos boletas para que usted vaya aquí. ¡Don, fíjame! Yo emocionado estoy yo. ¡Bien! Con esa que tiene la esquina. Usted hermana mía en Cristo, ¿cierto? Sí. Que Dios me la bendiga. Sí, sí, sí. Ay, gracias, gracias. Bendiciones. Yo me emociono tanto cuando veo tantos jóvenes. Yo sé quién. Sí o no. Dígame. Mire, que le estoy dando dos boletas por esta llamadita que usted acaba de hacer. Ah, ok. Qué bueno. Muchísimas gracias. Que Dios se los multiplique. Amén. Señor, multiplica todas estas boletas. Yo veo que tú te has dado eso. Sí, sí. Yo veo que... A la escuela como los padres por las boletas. Familia, miren, yo creo que aquí en la resurrección hay un trabajo distinto de parte de Jesús para con nosotros. Ok. Fue selectivo con dos o tres. Con dos o tres personas que conocían, que sabían, que tenían la esperanza que de verdad Jesucristo iba a resucitar. A tú el que se le apareció aparte, esa gente estaban corriendo porque ellos decían que él iba a resucitar. Eh, pero Tomás, tú sabes que es un bobo ahí. Tomás era un carajito, loco. Tomás era el más jovencito de todo el mundo. No, no, no. Juan era el joven. Juan era el más difícil. No, Juan. Realmente sí. Lo siento, pero es que las cosas sucedieron así. Sí, era el más pequeño. Ok. Pero voy contigo. Oye, oye. Voy contigo en que él se le presentó a su círculo. Claro, lo que tuvieron con él en todo el tiempo. Entonces, esa es la parte que yo que tú me expliques. Es que él tiene un círculo y un círculo vicioso. Ah, ok, fulano. Es que él tiene su trabajo de muchas maneras. Sí, él seleccionó dos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, él seleccionó dos. Seleccionó dos. ¿Qué pasó? Tal cual, tal cual. Seleccionó dos. Eso es verdad. Habían dos. ¿Hay una llamada? Ay, Dios me miren el próximo Pocah, no me voy a llamar. Pamela, al que me diga que Crito ha resucitado ahí en el teléfono, le voy a dar dos boletas. Chándido. Piénsalo. Vamos allá. Va a tener que conseguir boletas. ¿Crito ha resucitado? Claro que sí, resucitó. Pérez, 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 eso no son los códigos. Verdaderamente. Ahora sí, ahora sí. Estamos hablando ya. Claro, nosotros sabemos que el resucitó. Manita, ¿nombre dónde nos llamas? De aquí, de la urbanización Italia. Sí, la gente de Italia. Ay, yo la conozco. Sí, gente buena por ahí. Manita, gracias al giroscopio y a Caribe en Cine. ¿Cómo fue, cómo fue? Todos se ven muy lindos. Gracias. Usted venía violeta, ¿no es verdad? Yo me atrevo a decir que sí. Detalles del resucitado. Está bueno. Un saludo, la belleza y la alegría. Saludos, mi don. Usted se acaba de dar dos boletas para ir al cine. Gracias. Una gran admiradora de ese muchachón tan buenoso, carajo. Gloria. Yo estoy caseándole cuatro boletas. Manita, producción se va a quedar con sus datos para hacer la entrega de dos boletas para ir al cine. Gracias a Caribe en Cinema y el giroscopio. ¿Tú vas a decirle algo, Rafa? No, 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 que esa es de la mía. Y esa boleta, mire, hay que ir a ver cualquier película. Y si eres citado, mucho mejor. Amén. Familia, miren, Jesús aquí fue bien selectivo con el asunto. Sí, sí, sí. Bien selectivo a quien se lo dijo. ¿Qué pasa con...? Mira, ahorita Andrés y yo estábamos hablando por teléfono. Y Andrés me dice... Yo le digo, ay, te viraste, Andrés. Y Andrés me dice, conchale, yo soy peor que Judas. Porque Judas, aunque sea, te vendió y llevó dinero. Pero yo te vendí y no te... Ni un puento. Yo fui... Familia, así como Tomás, así como Juan... O sea, hay dentro del círculo, hay. Es para que se vea que hay de todo en el círculo de Cristo. Hay el que lo negó y Jesús sigue amándolo. Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a negarlo. Hay muchas ocasiones donde... Bueno, Maciel, y yo estábamos hablando ahorita también, donde Maciel... Sí, pues puede entrar los dedos en la llaga, papá. Cree que tú podías hablarme, señor. O sea, va a llegar un momento donde todos nosotros... Vamos a dudar. ...nos vamos a comportar como uno de los del círculo de Jesús. Entonces, familia, yo... De la revelación. Y entonces, viene y acontece que a pesar de todo, el Señor, a ti, a mí, nos ama como somos. Nos ama en el momento que estemos siendo Juan, en el momento que estemos siendo Pedro, en el momento que estemos siendo Tomás, en el momento de Lázaro, que estamos muertos y Él nos va a resucitar. Amén. En todos esos momentos, el Señor nos hace parte de su círculo. Ahora, ahora, ¿por qué si nosotros, ninguno de nosotros, vimos nada, hacemos más bulla que nosotros? Dichoso es lo que creen, si no lo habéis visto. Y recordé, somos más duro. No, 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 es que no es por mérito propio. O sea, Dios tiene un plan de salvación con la humanidad y no quedó en un momento de la historia. Hasta el día de hoy, el Señor sigue trabajando y está vivo, ¿me entiendes? Esa es la gracia. Y tenemos el Espíritu Santo que... Y tenemos la llamada también. También, también, porque el Señor llama. No, se fue. Producción. Pero ven acá, por favor. Ok, producción. El que habla. Producción, míreme a mí, míreme a mí. Producción, si ya no hay más boletas, ¿ustedes la contaron ahí? Ah, pues ya tú sabes, pues ya tú sabes, pues no hay más líneas. Seguimos ahí. Te escuchamos, te escuchamos. Dale. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y Él está trabajando hasta el día de hoy. Tiene un plan, por eso el Señor viene de nuevo. Es que sigue trabajando. Ahora, Él sabe cómo hacer las cosas y todo fue también por etapa. El Espíritu Santo tenía, o sea, conviene que yo me vaya, dice el Señor, para que venga Él. Entonces, la iglesia, hasta el día de hoy, o sea, gracias a nuestra amada iglesia, al trabajo de tantos, tantas personas, ¿verdad? Que el Señor ha utilizado el Espíritu Santo y llevar hasta el día de hoy, ¿estamos conscientes? O sea, si hay alguien que hace la bulla, digamos, o la sal, o en el mundo, o sea, es el mismo Dios en nosotros, ¿me entiendes? Tal cual, tal cual. Y recordemos, recordemos, esencialmente, la definición de la fe bíblica, la certeza de lo que no se ve. Entonces, Dios le sale a ese grupito porque Él, en su infinita sabiduría, sabe que eso es lo necesario, que ellos sepan para que salgan a evangelizar a los demás. ¿Y qué le dice Él a Tomás? Dichoso y bienaventurado, los que sin haber visto creen. Entonces, por eso, al grupo necesario, al grupo que era necesario que se le apareciera, luego de resucitado, Él se le apareció. Yo diría que... El Señor nos invita a la fe. Yo diría que la diferencia es que primero fueron discípulos y luego fueron apóstoles. El discípulo está siempre escuchando y aprendiendo del Maestro. El apóstolo ya tiene el servicio, ya sabe qué va a hacer, ya está en la misión y se va a evangelizar. Sí, sí, tal cual. Entonces, yo quisiera que la Iglesia entienda que el proceso de resurrección, más que cualquier cosa, sigue siendo, así mismo, un proceso de formación para lo que viene después. Así como nosotros venimos afanándonos en cuaresma. Uy, qué sé yo qué, que vamos a morir. ¿Y qué vamos, qué sé yo qué? ¿Y qué hay que ayunar? ¿Qué hay que orar? ¿Qué hay que dejar? ¿Hay que esto? ¿Qué sé yo? De la misma forma, en el proceso de resurrección, seguimos una formación para lo que viene después. O sea, no es que la resurrección tiene que ser una bulla. Estoy en bulla, estoy en bulla. Yo creo que eso es lo que nos... Y no hemos dado mucho de eso porque hasta se hace prejuicio, ¿no? Pero ¿será que usted resucitó? Usted está o no resucitó. Usted está o no resucitó. Eso realmente es algo. Yo también. No, Cristian, hablaba y te digo, ¿usted cómo que no resucitó, hermano? Y no podemos confundir dos conceptos que se parecen, que es alegría y felicidad. Ah, chao. Perfecto. Son dos conceptos que a veces tendemos a confundirlos. No es lo mismo una persona con una personalidad alegre con una persona que esté feliz. Uno es más interno, es más desde dentro, es más que quizá yo no me estoy riendo, pero me siento feliz. ¿Por qué? Porque al Dios que yo le sirvo ha resucitado. Al Dios que yo le sirvo me da la alegría y me da respuesta ante el miedo general que tenemos al ser humano, que es el temor a la muerte. Porque recordemos que con Cristo también nosotros hemos resucitado. Pero yo creo que más la alegría viene en el sentido del testimonio que nosotros tenemos que dar de la resurrección. Y del encuentro. Una pregunta, ahora que tú hablas de testimonio, pues acaso ustedes saben cuál fue el primer milagro que Cristo hace luego de resucitar entre los muertos. Se fue la luz. Es que no sabemos si tú vienes con una de esas que... ¿Tú sabes cuál es el primer milagro que Jesús hace? No, lo que para te lo toma maquilla, que no lo haces y todo eso. No, 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 no. No, no. ¿Cuál es? Es válido. Es válido. No, no, no. Está en TikTok, está en Instagram, pero está en las escrituras. André, andré, llegué aquí porque... El primer milagro que Jesús hace es a través de los discípulos, el que está en el templo que le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, párate. Ese no fue el primer milagro. Ese no fue el primer milagro. Ese no fue el primer milagro. El primer milagro que hacen los apóstoles fue lo tanto lo hace Cristo. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Registrado, registrado en los hechos. Resucitado fue él. Porque... El primer milagro porque... Yo puedo decir el primer milagro que puede aparecerse. Espera, espera, espera. Mira, esto lo vamos a discutir demasiado pesado. Vamos mejor a una pausa porque a ti hay que acabar. No, no, no. Vamos a una pausa. Es que él formuló mala pregunta y a formularla mal. En la pausa la vamos a dar y después hay que ver la otra. Pero no deja de ser. Sí. En la pausa te la vamos a dar y después hay que salir. Vamos a salir. Bienvenidos todos al giroscopio. 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 Fue de verdad que dijimos que íbamos a cabo André y no acabamos. André. Fue muchas cosas lindas. Broder, el primer milagro de Jesús después de la resurrección ¿cuál fue? Ay, Dios mío. Aparecerse. Las pescas milagrosas. Pero ahí fue el mismo Jesús porque él fue el que le dijo tírala por un lado. No, toqueme que el primer milagro Aparecerse en medio de los discípulos. Para mí es el primero porque él dice tóqueme. Espera, espera. Es un milagro porque soy padre. Yo digo un milagro a través de los apóstoles. Ahora. 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 Añadito la clave. Sujeto predicado. No, pero espera. Que yo la haya pronunciado de una forma no significa que no sea. Ejemplos. Si Cándido me dice a mí, mira Andrés, llévale este detalle a Fersele. ¿Quién lo envía? Cándido. Si dice en nombre de Fersele. No, no, pero Cándido. Y deja de 15. ¿Es mío o es de Cándido el mensaje? No, no, pero. Por lo tanto, si los discípulos hicieron el milagro. Ella te dice que estamos discutiendo. Ella te dice que era una gramática. Ok, pero mi pregunta es si fue a través de los discípulos. ¿Quién lo hizo? ¿Los discípulos o Cristo? Lo hizo Cristo. Andrés, no negamos, no negamos, no negamos que el milagro no lo haya hecho Jesús. Eso no lo desneamos. Lo que siente, lo que no, en la que no te lo damos es el primer milagro hecho de Jesús después de resucitado. Fue la aparición. Estamos patinando. ¿Cómo yo la puedo formular la pregunta? ¿Cuál fue el primer milagro que hicieron los apóstoles? Porque se hizo en nombre de Dios. Mira, ahí sí. Llega al punto, loco, porque en verdad estábamos como que patinando en los mismos temas y la resurrección tiene un fuego más o menos. Bueno, vamos a darle paso a, vamos como que ya te entendimos. Sí, muy bien. Te comprendimos. Sí, te comprendimos. Sí, te comprendimos. Sí, como que te comprendimos todo. No te queremos coartar, pero vamos a entender lo que está bien. Cristo resucitado. Cristo resucitado. Verdaderamente. Ay, de verdad. Sí, me dio, me dio. En verdad resucitó. ¿Y por qué? Ay. ¿Por qué tú me tienes que intimidar así? Oye, oye, no la voy a ayudar, la voy a ayudar. Él resucitó y con él en nosotros la proclamación de la salvación para contagiar con esa alegría, a lo que te refutaba no lo de la felicidad, con esa alegría, ser espejo y contagiar al prójimo de esto. Es la proclamación de la salvación eterna, que no nos quedamos en el pecado, sino que nosotros tenemos derecho o tenemos la oportunidad de estar con él y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿por qué tenemos que estar tristes? Tenemos enfermedades, tenemos penurias, tenemos situaciones, todos tenemos, pero con él tenemos un Cristo vivo que nos acompaña y nos lleva de la mano y por eso proclamamos que en verdad ha resucitado, pero resucitó en ti, resucitó en mí y resucitó en mi iglesia, en el pueblo de Dios que somos todos. Algo que me impacta mucho a mí de cuando uno lee la historia de la iglesia y lee la resurrección, tantas personas que derramaron su sangre por ese hecho y yo me imagino, imagínense que nosotros estuviéramos manteniendo una mentira y a ti te empiezan a torturar o te empiezan, a ti te pase algo ya que tú no puedes, tú vas a decir, no, no, eso fue mentira, suélteme, pero los discípulos y los discípulos de los apóstoles se atrevieron a derramar su sangre para mantener ese testimonio, era tan importante en el momento de la iglesia primitiva que miren, mantener ese hecho de que Jesús había resucitado, que ellos estaban dispuestos a dar su vida y nadie, yo no creo que nadie esté dispuesto a dar su vida por una mentira, por eso yo creo que Cristo ha resucitado por tanta sangre derramada, por tantas personas que han querido mantener ese testimonio de que nuestro Señor ha estado y creo que nosotros también tenemos que en este mundo tan secularizado y fuera del cristianismo, creo que debemos mantener ese testimonio vivo de que Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación y San Pablo lo afirmaba y los requete afirmaba, todo lo consideró basura con tal de ganar a Cristo, o sea, hay un tesoro que llevamos en vasija de barro pero que vale más que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo y entonces el Señor se hace presente y está vivo y ha resucitado. Y en este 1º siglo XXI todavía hay personas que estamos muriendo al día a día por las escrituras, por Jesús, por amor al prójimo y por lo que la iglesia dice. Y si algo para ya terminar la participación mía, por ejemplo, es que tenemos que tener presente es que hoy en día estamos llamados a seguir anunciando que Jesucristo ha resucitado. Estamos llamados a eso. Si estamos todavía aquí, no lo podemos detener. Yo le añado a eso con alegría porque con la resurrección de Cristo se nos abren nuevamente las puertas del cielo. Mira, Maciel decía algo, Cristo resucitó y van a ver y hay aflicciones, hay momentos duros, pero así mismo cierro con ese versículo de poder. O sea, tranquilos, tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, es verdad, familia, van a haber momentos duros y que esa alegría no se vaya por las situaciones, que esa alegría no deje. que ahorita tocábamos ese temita donde, pero y mírale la cara, mira como él está, está resucitado, de verdad. Familia, que de verdad ese gozo sea la fortaleza, así como dice la palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Mantente alegre, contento, siempre, siempre chévere, que esa alegría del resucitado se note de lejos, de lejos, de lejos. Vamos por más. Familia, y nos queda un poquito, un poquito y yo quisiera que en el momentito de oración, aunque sea breve, hoy yo iba, estaba haciendo una diligencia y una señora me llamó, cándido, mira, yo voy a comprar aquí en la tienda una bata para mi niño que salió con leucemia y justamente nosotros vemos tu programa. Tú pudieras orar por nosotros junto a los muchachos que están ahí y de verdad eso me hizo sentir bien por un lado y por otro también un poquito triste, tú sabes, pero lo que esperan en el Señor de verdad nuevas fuerzas tendrán y yo creo que todo lo que en un momento nos mantuvimos esperando en Dios en este proceso de resurrección están las nuevas fuerzas y yo quisiera que podamos ponernos en actitud de oración iniciando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amantísimo Dios te damos gracias Jesús por tu amor por tu misericordia alabamos y bendecimos tu nombre Dios grande eres Jesús gracias Jesús por no quedarte en la tumba bendito Dios gracias porque te levantaste bendito Dios gracias por ese milagro de milagros el de la resurrección gracias Jesús bendito Dios bendito Dios de una manera especial quiero presentarte pedirte bendito Dios aguanto Javier Báez ponerlo en tus manos Jesús ponerlo en los señores poner su familia en tus manos Jesús amado que este proceso que están viviendo puedan ir de la mano contigo Jesús y con mucho amor Jesús que sea tu voluntad pero con mucho amor queremos pedirte bendito Dios que nos regales un milagro Jesús si Señor Jesús para ti nada es imposible regalarnos su milagro nada es imposible para ti regalarnos su milagro Jesús eso es nada comparado Señor con el gran poder bendito Dios que alabamos que alabamos bendito Dios envía tu Espíritu Santo Señor sobre ese niño bendito Dios que pueda sentirse amado y fortalecido por ti Señor si es tu voluntad Señor te pedimos por su sanación bendito Dios Santo eres de la misma forma Jesús pedirte por por cada enfermo Jesús si Santísimo Dios pasa tu mano sanadora Jesús Santo eres los que están en su casita que también se unan en este momento de oración y todos presentemos a nuestro Jesús esos enfermitos bendito Dios cada hospital Señor date un paseo bendito Dios ante presente Señor en cada enfermo y danos la oportunidad bendito Dios de poder escuchar a muchas personas por esa sanación poder gritar que en verdad has resucitado Jesús todo esto Jesús amado te lo queremos presentar te lo queremos pedir bendito Dios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gracias gracias Santo eres Jesús familia estamos resucitados bendito Dios estamos resucitados resucitados y en verdad familia y ahí está ahí está la grandeza de nuestros hermanos de Mahú que esa gente dice en verdad estamos en nuestro momento estamos en nuestra mejor época bendito Dios que tenemos que tenemos que tenemos hey familia y la resurrección más para más para que podemos vivir cantando esa esperanza que Dios llega a donde tú menos crees a donde tú menos pienses ahí está Jesús Él no llega Él está está en cada corazón nuestro bendito Dios familia de una manera especial presentamos el lanzamiento de nuestro hermano Adrián Santana un canto de esperanza y esperamos que sea de mucha mucha bendición familia mira oye mira y escucha lo que Dios quiere decirte a través de esta alabanza y Jesucristo ha resucitado abro los ojos y veo largo el puente el miedo ataque inseguridad de repente es muy fácil creer que sabes lo que se siente y esa voz en tu cabeza pides por favor detente existen días que va solo abajo el rostro la mente en caos no quieres que vengan otros vasos el juego de la vida ves que es tramposo pero hay uno que te dice aun así que eres valioso con muchas ganas de pero sueños atados ven te presento a uno que siempre te he amado que todo el tiempo atento te ha esperado para abrazarte y demostrarte que está a tu lado es la luz que quieres ver la que necesitas el espacio donde quieres encajar y no te ubicas es el que pide te mantengas en la vía que aunque no lo vieras era mejor lo que vendría yo también viví un millón de días grises para hablar con él me hizo más fuerte de lo que quise un acto de amor por mí fue lo que hice al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza no te hizo para vivir solo te quiere sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza no está solo él te quiere acompañar conmigo y con él sí, tú puedes contar la diferencia la diferencia es que en algún momento yo pueda faltar pero él nunca na te dejará decir un querido amigo bien puesto en sus cabales que hermoso amanecer y él solo aún ni sale pa' ti que no ves salida y miras al cielo tengo un par de versos y un dios que dice te quiero que conoces lo que sientes sabes que vales la pena ya que eres especial por ti pago tu condena te da tu familia te da pa' la cena y aunque la vida es difícil y la hace que sea buena el mismo amor que el sol es sol y la luna te ama tanto que para él cantas como maluma puedes tirar la toalla querer quedarte en la cuna pero luego sécate el sudor y párate de una tus dudas y tus miedos vamos recoge atrévete a ser feliz llámalo por su nombre pídelo como en tu vida tú quieres que obre y tendrá sentido y felicidad que te sopre la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza no te hizo para vivir solo te quiere sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado para Colombia Tomás Adrián Santana militantes del Señor Adobe la respuesta me encontraba al frente de mí estaba lo que a mí me faltaba un canto de esperanza no te hizo para vivir solo te quiere sacar del lodo y trae a ti de este modo un canto de esperanza sujito la respuesta respecta ¡Gracias!